¿Historias fuertes que te han contado los invitados? Fíjate. Que te dijiste, ah, tú, porque te dedica a eso. Te va a ver miles de historias similares, pero unas que digas tú, me atrinco a este bato. Mira, hay varias historias y me gustaría contarte las que para mí son las historias más impresionantes que han llegado a mis canales. Entre esas, me gustaría platicarte una sucedida precisamente en mi ciudad, en Zaguayo, Michoacán. Ahí, te repito, son muy religiosos. Muy, muy, pero muy religiosos. Ahí nosotros tenemos una festividad que se llama, que es en honor a Santiago Apóstol. Es entre julio y agosto que se hacen esas fiestas. Cuando quieras, eres bienvenido por allá para que la viva. A ti que te gusta la fiesta. Y no echar el panecito. No, allá. Fíjate que la fiesta casi no me gusta. Toda la raza que me ve, dicen, este bato le ha encantado el desmadre. Si no, yo no es tres recitas, pero así como uno ve, así. Así, así. Pero la música, el pum pum, el pa pa, no me gusta. Ah, no, cómo no. Neta, no, no. Pues soy músico, pues hasta aquí tengo el pum pum. Ah, ya me imagino, sí, sí, sí. Bueno, pues allá la festividad, fíjate, ¿en qué consiste? Hay unos, un traje típico allá en Zaguayo, que es los trajes de Tlahualil. Hace cuenta que es un traje que pareciera una gabardina, desde aquí hasta la parte de las piernas. Ajá, que están llenos como de fierritos hechos como rollo. Entonces estos, al ser muchos, generan mucho ruido. Ese es el objetivo, que cuando van bailando, van danzando, genera mucho ruido. Y aparte cargan con unas máscaras que máximo llegan a medir unos, un metro con ochenta más o menos. Y están súper pesadas, hechas con cartón, con bambú, con plumas. O sea, son penachos súper enormes. Y estos penachos hacen representación de lo que eran los antiguos indígenas que fueron conquistados o que fueron evangelizados. Entonces, como santo patrono se utiliza Santiago Apóstol. Lo que quiero que quede bien claro es que esta festividad es sumamente importante y religiosa. Muy importante para los haguayenses. Una persona que es precisamente de Cotija, Michoacán, originaria de ahí, que se fue a vivir a Saguayo, me envió la historia diciéndome que tenía una historia involucrada con brujería. Cuando estaba ahí, en Saguayo, conoció a una persona que se lo hizo de novio y después hizo vida con él. Se casó con él. Cuando se casó con él, ella desde el principio tenía un rechazo claro de su suegra. De que su suegra hablaba mal de ella, siempre decía que la ex estaba mejor. Cosas así, hiriente. De esas veras castrosonas. Sí, súper, súper castrosa la señora. Y cuando estaban ahí en su casa, ay, esta muchacha que estaba con mi hijo, esa era la indicada, la mejor. O sea, imagínate. Sí, 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 pues incómodo. Cuando estaban en una plática directamente ahí en esta casa de la suegra, en una se enojó ya el hijo, le dijo, mamá, ya, ya me cansaste, por favor. Entonces la mamá haciendo el drama, ¿cómo es posible que me digas eso a mí, que soy tu madre? Aquí también la cuestión estaba en que tenía mucho apego la señora con el muchacho y el muchacho con la señora, porque eran solamente ellos dos. Entonces empezaron a tener ya problemas más fuertecitos cuando la señora le llevaba a la ex a su casa. Ya estando casado, ya tenía un hijo el muchacho. Entonces ahí el muchacho le dice, sabes que mamá, tú estás bien mal de la cabeza. Debes de entender que yo ya estoy casado. Entonces hubo una ruptura por ahí. Y haz de cuenta que en la... Ruptura familiar, ¿no? Ajá. Con la mamá. Con la mamá. En la tradición de esto de los lagualiles que te digo, a veces, si yo quiero que un sobrino como por ejemplo salga de este traje típico, yo puedo llevarle el traje al muchacho, sabes que te doy este regalo. Entonces resulta de que la señora mandó a hacer un traje para su nieto. Cuando llega a la casa de este muchacho, le dice, sale Sandra, que es la que envía la historia, dígame sobre la que se le ofrece. Vengo a hablar con mi hijo, siempre con la cara volteada, o sea, sin verla a los ojos. Sí, sí, sí. Sí, ahorita se lo traigo. Sale el hijo, oye, mi hijo, aquí te traigo el traje de mi nieto. Tú sabes que yo te lo había prometido y quiero cumplir, perdóname. Y le llevo el traje. Entonces, ah, sí, mamá, no te preocupes, pues eres mi madre, te quiero. Y la pasó a comer. Comieron. Le dice este muchacho a Sandra, ¿sabes qué? Sandra, voy a llevar a mi mamá a su casa. Ah, sí, llévala de mientras yo baño al niño. Cuando está bañando al niño, pasa un buen rato y escucha que le hablan en su misma casa. Dijo, ah, bueno, pues como que ya regresó. Pero cuando sale no había nadie. Entonces ella se alarmó, dijo, no, pues alguien se metió a la casa. Cierra la puerta de su habitación, se azorrilla en una esquina, hasta que por fin llega el esposo y la encuentra toda desmorecida en esa esquina. ¿Qué te pasó? No, pues es que escuché que alguien estaba dentro de la casa. Cuando revisa, pues no hay nadie. Y de ahí en adelante se empezaron a suscitar más eventos extraños. Lo peor de todo es que el propio esposo de Sandra se empezó a deteriorar bastante rápido, muy, muy rápido. Llegan las fiestas patronales y cuando llegaron las fiestas patronales, el recorrido se tiene que hacer por toda la ciudad. Entonces Sandra le dice a su esposo, ¿sabes qué? No voy a ir, estás muy mal, estás muy mal. Y le dicen, no, 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 tienes que ir a cumplir porque es una manda. Entonces dice, no, pues no puedo, tienes que ir. Entonces él se queda ahí en la cama, ella va hacia el recorrido. Cuando regresa del recorrido, que era ya por la madrugada, se pasa a su casa, encuentra las luces de la cocina prendidas y cuando llega a la habitación, al hombre ya casi lo encuentra sin vida, o sea, mal. Cuando le dice, ¿sabes qué? O sea, todavía responde un poco, te tengo que llevar al hospital, voy a llamar a una ambulancia porque ya no te puedo tener así. Este muchacho le dice, no, espérate, nada más dile a mi mamá que me traiga el té que me está haciendo en la cocina. Y en la cocina no había nadie cuando ella entró. Está sumado. Entonces cuando ella dice, ¿cómo que tu mamá está aquí? Cuando va a la cocina, no ve a la mamá, pero sí ve un espectro con cara demoníaca, con unos dientes enormes y que con una sonrisa de oreja a oreja, colmillotes. Y que cuando vio eso, lo primero que hizo Sandra fue echar un grito y se desmayó. Con ese grito alertó a los vecinos, que cabe mencionar que como son las fiestas patronales, hay mucha gente fuera. Cuando pasa ya el santo patrono, las calles se quedan vacías, pero algunas se quedan con las personas fuera, pues echándose la cerveza y todas estas cosas. Se pasaron, tomaron la puerta. Tomaron la puerta para pasarse. Cuando ella despertó, ya estaban subiendo a su esposo a la ambulancia y pues ella comenzó a reaccionar. Dijo, pues, ¿qué fue lo que vi? Cuando estaban en el Hospital Civil de Saguayo. ¿Y el niño? Ah, el niño estaba bien. Él estaba prácticamente dormido. Sí, al niño no le pasó nada. Cuando estaban en el Hospital Civil, cuando estaban revisando pruebas, estudios, no le salía nada. Lo típico, no le salía nada a este muchacho. Y le decían, pues, es que no le podemos hacer nada, no tiene nada. Pero se estaba muriendo. Entonces, una de sus primas, creo, si no más recuerdo, le dice, oye, ¿no crees que les están haciendo brujería? Dice, no, pues, nosotros no tenemos problemas con nadie. La primera señal de alerta es que no tenga bronca con nadie. No tenemos problemas con nadie. Dice, no, pues, es que hay que ir con alguien. Hay que ir con alguien porque esto se va a poner muy feo. Fueron a un lugar que se llama Los Remedios, que es como una ranchería de Jiquilpan, Michoacán. Y cuando llegan ahí, la señora que los recibe, lo primerito que le dice a Sandra es, lo siento mucho por todo lo que vas a pasar, pero ya no puedo hacer mucho por él. En cuanto le dijo esas palabras, recibió una llamada y le dijeron que su esposo ya estaba muerto. Pues imagínate, cuando recibe la noticia, pues, se tira al piso, desecha, llorando. Cuando ya se van, la detiene la bruja y le dice, ¿sabes qué? No, no puedo hacer nada por él, pero sí puedo hacer por ustedes, por ti y por tu hijo. Se tienen que atender. Y ella, no, no, ya no quiero nada. El que me interesa, no, no, no. Te tienes que atender. Yo mañana voy a tu casa, tengo que hacerlo. Cuando llegan, ya no llegan directamente al hospital, llegan directamente a su casa, ya estaban tratando, pues, el cuerpo de su esposo, pues, los de la funeraria. Y cuando llega a su casa, la primera que la recibe es su suegra y la empieza a culpar de todo. Mira nomás, cómo está mi hijo, ya se murió por tu culpa. Todo es tu culpa. Entonces, a esta muchacha, pues, se le deja ir a caer la... La yugular. Ajá. Entonces, la propia familia de la señora le dice, cállese, cállese. O sea, ¿qué está diciendo? Está viendo que también está... Ajá. Y, bueno, ni su propia familia querían a esa señora. Pasa el día, ese día, y llega la bruja. Le dice, Sandra, este, vengo para atenderlo. No, señora, sabe que no puedo. No es el momento. Fíjese cómo está mi esposo. Está atendido. Y le dijo la bruja, si no quieres estar igual que él, necesitas atenderte ahorita. ¿Qué le dice a esta muchacha, Sandra, esta bruja, que tenían que pasar a un lugar solitario y tuvieron que pasar a su habitación, la habitación principal? Que cabe mencionar que cuando llegó la bruja, inmediatamente la suegra bien asustada. Se pasan a la habitación y cuando se pasan a la habitación, pues, solamente la cierran de forma normal, sin seguro. Y cuando empieza esta bruja a revisar en esa habitación, da con una bolsa, una bolsa muy grande. Y resulta de que era la bolsa donde estaba el penacho de Tlacuali. El traje típico. Así es. Entonces, le dice, aquí está. Entonces, Sandra se queda, ¿cómo que ahí está? Si es una máscara de Tlacuali. No, pues, aquí está. Entonces, esta bruja hace unos círculos como de alcohol. Uno para Sandra y su hijo, que lo tenían que estar abrazando. Y otro donde estaba ella. Y otro, creo que era donde iba a poner el trabajo. Entonces, saca el penacho y lo empieza a romper como ella podía. Y que empieza a salir toda la porquería. El trabajo. Y era un trabajo directamente hecho para el muchacho. Pero su propia madre. Su propia madre se lo hizo. Imagínate el apego tan fuerte que yo siento que ya no es un apego de madre a hijo. Pues yo siento que es un apego. Es que es un apego de enfermizo. Ahí estamos hablando de un apego de enfermizo. Incluso en ese trabajo a esta señora la ayudó la ex. Sí, sí. No, pues, tuvo que realmente yo luchara. Así es. Y ya se cuenta que, pues, deshacen ese trabajo. Y, este, menciona Sandra que cuando encendieron su círculo de alcohol que veía las flamas de su tamaño. O sea, una cosa impresionante. Cuando salen, recordemos que estaba atendido el esposo. Y había mucha gente. Todos asustados. Bien asustados. Porque dicen que escuchaban gritos dentro de la habitación. Que escuchaban que alguien sufría dentro de la habitación. Que intentaron abrir y nunca pudieron abrir. Pudieron abrir. O sea, y recordemos que no estaba cerrada con ese grupo. Cuando sale esta bruja le dice, este, no te preocupes. Ustedes van a estar bien. Lamentablemente pasó lo de tu esposo. Por ahí me le censuras si no se puede decir la palabra. Pero esas fueron las palabras de la bruja. De estas palabras yo me encargo. Y resulta de que sí tuvieron un final fatal. Tanto la ex como la suegra. La ex en una camioneta le dieron de baja. O sea, le dieron de baja. Sí, sí, pero no se puede decirlo. Ya entienden la raza. Y la señora murió de un cáncer. Su madre. Este, es muy raro que la madre si tenía tanto coraje con la con la nuera, ¿no? Con la, con la hierna a veces. Con la, con la nuera. No fue el trabajo para la nuera, pues, sino para su hijo. Para su hijo. Y no recuerdo cuáles eran las palabras que había mencionado, pero no recuerdo si eran esas famosas palabras que decían si no eres para mí, no vas a ser para nadie. Pero te digo, entonces ya no es un apego. Era un apego enfermizo, o sea, que ya iba madre y hijo. Pero, pero, si las hay. ¿He escuchado de ese tipo de apego entre madre y hijos? Sí los hay, sí los hay. Y más cuando, obviamente, cada quien sabe sus sufrimientos. Sí, sí. Ellos vivieron solos toda su vida y este muchacho trabajó para su mamá, la señora pasó por situaciones bastante complicadas, pero yo creo que eso no justifica. No, 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 nunca, nunca, no hay justificación para eso, porque a fin de cuenta, pues, creo que como eso de padres ver a sus hijos felices, pues, entonces, si él estaba feliz y ni modo, pues no fue con la que ella quería, pues se debe de respetar y entender más que nada porque su sangre. Y son situaciones muy comunes, o sea, dentro de las historias que siempre nos platican. Y está fuerte la historia. Siempre, siempre el patrón es de hijos a papás, de papás a hijos.